Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta que no llores marinero Me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito en mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros Noticia tienes, hora de esa que me trae tan loco Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco O las altas o las grandes que me arrastran y me alejan Cuando andremos en Tampico, quédense un ratito Y a las tan siquiera cuatro noches si es que entienden mis tristezas Me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito en mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Pero esa es la no fue mi vida, navegar es mi vida, navegar es mi viaje Gracias.